Una de Quilicura, sector Logruzat, la preocupación de los vecinos era evidente. Caótica, mucha agua, desesperación, porque no sabíamos si iba a seguir creciendo el agua, hasta dónde iba a llegar. Yo creo que si llueve un poco más o se demora un poco más en evacuar el agua, se me mete. El agua anegó calles, más de 20 hogares afectados, también autos. Ese mismo auto bajo el agua es de Juan Pablo. Tengo los dos autos dañados, los estoy reparando yo mismo, la herramienta, todo se me dañó, arriba, todo. Dos semanas después así lucen sus dos autos, que aún tienen barro en su interior. Aunque los intenta reparar, todavía no funcionan, no los ha podido echar a andar y está preocupado por las próximas lluvias. No sé, no sé qué hacer, dejarlos para allá en la plaza, que no se inunda para allá. Logruzat es uno de los 22 puntos críticos de la capital, esperando la lluvia. Por eso está bajo monitoreo de las autoridades. Trabajan para destapar colectores que causaron las inundaciones pasadas. Por abajo nos encontramos con un colector que está obstruido, no sabemos todavía exactamente el tramo. Entramos tanto por el sector de Logruzat como por O'Higgins. Hemos determinado un conjunto de apoyos para este sector que son inmediatos. La empresa va a poner cuatro motobombas de alta capacidad en este sector, el gobierno regional va a poner otras dos motobombas y el Servio va a poner un camión hidrojet para evitar que el agua vuelva a entrar a las viviendas. No hay mucho más que prepararse que esperar que las autoridades hagan lo que les corresponda. Eso al menos en Quilicura. En La Reina también se preparan para el viento, limpieza de calles, revisión de sumideros y despeje de cables. Todos estos cables significan un sobrepeso para los postes de luz. Este sobrepeso sumado al viento muchas veces trae fracturas y eso trae como consecuencia cortes de luz. Incluso estos postes han caído en las calzadas generando un problema en el tránsito. Un plan preventivo para evitar también imágenes como estas. Es la comuna más afectada por estos cortes de luz. El resto de la capital también se prepara. Hemos hecho un llamado a la Superintendencia de Electricidad y de Combustible para fiscalizar a las empresas para que estas estén preparadas con las suficientes cuadrillas para cualquier eventual corte de electricidad. Pero desde la ciudadanía también hay una parte importante, ¿no? Limpiar canaletas. Aquí hay mucho también a veces de cuando vemos inundaciones o anegamientos de camino, evitar transitar por esos lugares. Si volvemos a Quilicura, es un llamado de prevención que ya toma Nancy para su negocio en Lo Cruzat. Después de ver su local inundado en el evento de lluvias anterior y sus máquinas completamente mojadas, ya toma medidas. Los saquitos de arena, que hay que traerlos y ponerlos. Así que eso, que más, no podemos hacer. Revisar el techo, limpiar canaletas, desagües y mantener las acequias libres de desechos son otras recomendaciones para evitar las acumulaciones de agua. Todo sirve para prepararse para este sistema frontal que comienza esta misma noche.